Cuando hay conflicto, lo más saludable es que la forma de que se viene a quedar aquí en un poquito, todas las partes queden conformes y nos pongamos de acuerdo en una salida que todos podamos ver que es lo más necesario y lo más importante para todos. Yo, sin embargo, en este tema, yo le voy a pedir a mis colegas que podamos poder de acuerdo para que hagamos una reunión mañana, sábado o domingo, cuando se puede unirnos de ayuntamiento para que pudiéramos nosotros entonces lo que tiene que ver como permiso. Y indaguemos más también, vamos a ir a las minas, vamos a ir a la calle, que están siendo afectados, para ver todos los equipos que podamos hacer este objetivo. Este, quiero felicitar, creo que es la primera sesión que se da en este evento, que acude un número de personas con la calidad que tienen ustedes. y esa es una buena actitud, porque así es donde se puede llegar a acuerdos, se puede discutir y analizar los problemas educales de la solución. Para mí, en términos particulares, no me gusta, cuando tengo una decisión, ser flexible con lo que tengo que mover, ser justo o ser. El conflicto de la mina, las minas, es muy profundo, a quien más nacer a mí, es a la comunidad de ver algo como tal. En cambio, en él, se benefician, en términos económicos, y algunos, como dijo, serían cargos al monte, se benefician de manera peculiar, porque él hablaba en su intervención, de que habían algunas subvenciones a algunas asociaciones o a algunas personas. Sin embargo, ha habido como una especie de gato en Tremacuto, en medio ambiente, en algunos intereses de la comunidad, y en otras autoridades. Algunos, nos hacemos de la pista gorda, con una autoridad, y otros nos beneficiamos de eso. En principio, se habla de una extracción, con un permiso, con una cantidad, y con una fecha, y con un número de tickets. Y tenemos nosotros nuestro poder, por otro lado, para otras minas también, otro número de tickets, y otros permisos, y tarifas. Uno desconoce, en términos ambientalistas, lo que se refiere a las tarifas de mi avión. Yo seré de ti, y ser candidato, y seré de la pista, que se otorgan en propiedades registradas, jurídicamente registradas, y el ambiente no nos da el permiso en ninguna parte, como en una mina, llámese donde se llame, si no tiene una documentación legal. Porque, lo que no tiene documentación legal, es de todo el que lo quiera acoger. Y principalmente, lo que no posee, y sobre el que tiene alguien, cualquier institución lo puede recibir. A nosotros, nos preocupa mucho la situación de esa comunidad, que ha venido continuamente, con una lucha, ahora ya en este caso frontal, que aquí está uno de los representantes de la Junta de Vecina y varios lugares, frente al sindicato. Ahora, cuando decíamos que había gato en Tremacuto, les quedan permisos para una mina, que está ubicada en un terreno, que nunca han sacado un metro público de materia. Pero que el representante legal de ese terreno, nunca ha dado el derecho de que nadie saque un metro de arena. Hay que buscar una solución. Duélale a quien le duela, imprécele a quien le duese, pero hay que ajustarse a los canales legales que tenemos para ello. Quizás yo sea una de las personas que un poquito más de conocimiento tenga de lo que se llama medio ambiente. Porque estamos aquí, una naturaleza misma de mi profesión y por lo que leímos sobre eso. Y sé el daño profundo que le está haciendo la extracción de ese material, esas dunas que están ahí, que nos expone a que cuando hay un mar de moto, no los chiquitos de la lombeta ni los que están allá. Por aquí vamos a llegar a la falda de esa lombeta de la maría. Yo sé que los camioneros tienen una gran cuota de sacrificio, que mencioné que han hecho. Pero sé también que los lugareños de la comunidad, al momento en que algunos se benefician, creen ellos que se están beneficiando de manera muy, muy ventajosa para ellos, pero se están metiendo un cuchillo, porque están beneficiándose de lo que le está haciendo daño, que le va a causar un daño, que será irreparable. Y que podrán entonces destruir la mina de oro, que es esa zona de esa costa, con las inversiones turísticas, que cuando tengan eso, eso no nos va a hablar. Entonces, yo me adhiero a la propuesta del colega Víctor, porque aquí hay tres sectores de muerto, medio ambiente, con sus buenas y sus malas invenciones, los camioneros, con razón o sin ella, que siempre dicen que tienen permiso que no lo presentan. Si es el que ahora lo tiene, permítanlo bancar antes de cerrar, para ver sobre qué está cifrado. ...como este, donde está involucrada la comunidad y un sector también importante, como es el sindicato de camioneros, que aunque nosotros como síndicos, que Abarita Carlos decía que hay peaje en el camino, que este ayuntamiento, los seis años que nosotros tenemos frente a esta institución, ni siquiera para otorgar un papel de no gestión, nunca hemos recibido 100 pesos por parte del sindicato. Eso es con nosotros como ayuntamiento. Pero nosotros no somos como la vellonera, que hay que darle para tocar. Nosotros entendemos que no vamos a tomar ninguna decisión en contra o por favor, porque hayamos recibido o no hayamos recibido. Nosotros tenemos el compromiso de defender la comunidad y de defenderlo a ustedes también, porque ustedes son parte de las comunidades, independientemente de que no todos vivan en el Distrito Municipal de Veragua. Como es un tema tan espinoso, que hay que buscar una medida que no lesione a uno ni lesione a otro, ni que en este momento lleguemos a este lugar para ver quién les tumba el curso a quién. Yo quiero que ese tema, a petición mía, le propongo a los regidores, que se haga una próxima reunión para que se discuta con la gente que tiene conocimiento de la materia. Aparte del conocimiento de la materia, de uno saber que todo lo que es mina, esté donde esté, afecta en el medio ambiente. Más que el medio ambiente, los municipios reclaman esa situación por el deterioro, claro, lo que se le hace a las calles, que eso es del conocimiento público. Entonces, ellos han logrado, o hemos logrado, que el gobierno haya iniciado un trabajo que está, diríamos, a medio tallo, con lo que es la construcción de esas carreteras que solamente recibieron la imprimación y no han recibido de hecho el asfaltado. Y tiende, en ver su sueño de 50 o 60 años, convertirse en ceniza de nuevo por el deterioro. Entonces, yo pienso, como es un tema tan conflictivo y que hay que buscarle una medida no tan rápida, que digamos, no, el camionero no va a transitar más por ahí, hay que buscar una salida salomónica al respecto. Ese tema se dé a la mesa para que se haga una próxima reunión ya donde participen los reyes de la materia y entonces le den una respuesta salomónica tanto a la comunidad de Bicón y Boca de Yásica como a ustedes que tienen todo su trabajo de toda una vida invertido en esos camiones y que también necesitan correr una mejor suerte. Gracias.